¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya es la quinta semana de operación y eso significa que hay un montón de clipazos que tenemos que ver sobre los mejores momentos de esta operación. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos momentos. ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo, una pequeña cosa que tengo que comentaros y es que mañana de 5 a 7 de la tarde hora española estaré en un Elite Gaming de Madrid haciendo un streaming de CSGO en mi canal de Twitch. El caso es que estoy en colaboración con NVIDIA y se va a sortear una 2060. Simplemente pasaros por el streaming y ya a partir de ahí os diré en cómo participar. Así que dicho esto ya vamos a darle caña. Por cierto, el canal de Twitch en la descripción. Vamos a ver el primero de los clips que dice todo el servidor de CSGO ayudando a una persona que se unió para hacer el reto de la Scout cuando quedaba un minuto. Vamos a ver el vídeo. Y como veis, todos están haciendo una batalla de bolas de nieve y hay un CT que literalmente está reventando a todos los terroristas. Esto de la operación está despertando el lado bueno de la comunidad. ¿Recordáis? Hace unas semanas que vimos el vídeo de que cada uno se turnaba para tirar el humo. Pues en este caso todos ahí sin hacer nada, tranquilamente dejando que esa persona consiga el reto del Scout. Para que veáis que en la comunidad de CSGO no solo hay trolls, haters, hackers, hay también buenas personas. Vamos al siguiente clip y es que chicos y chicas, el mayor problema que ha habido con esta semana de misiones ha sido la de las gallinas. Fijaros lo que va a pasar aquí a continuación. Y os vais a puto flipar. ¿Qué está pasando? Es como, pero las gallinas han estado muy bugueadas. Fijaros cómo quiere ser su amiga y la gallina literalmente dice, oye, que amigo tuyo no quiero ser. Y bueno, hay personas que también están teniendo problemas con las misiones y es que no le contaba a este jugador ser amigo de la gallina de Overpass. Le estaba dando a la E y no pasaba nada. No sé por qué no le funcionaba. Bueno, vamos con el siguiente de los clips. Esto es una auténtica puñetera locura. Hay una persona, bueno, como sabéis en Casual se puede utilizar las bolas de nieve y en Deathmatch. Pues hay una persona que para Casual ha hecho maneras de, pues eso, ¿no? De cegar al enemigo de ventana con las bolas de nieve, como estáis viendo a continuación. Y es que funcionan. O sea, imaginaros que vosotros sois el CT que cubre desde ventana y hacéis esto. En lugar de tirar el humo desde base terror a ventana podéis tirar una bola de nieve que va a ser igual de efectiva. Porque normalmente, yo que sé, 8 de cada 10 veces va a estar el CT ahí esperando con el AVP. Y esto me ha parecido una auténtica locura. No sé si muy ingenioso o es que la gente ya se aburre mucho. Pero curioso es, cuanto menos. Y bueno, también hay una misión que la verdad ha dado mucho que hablar y es la del paracaídas. Que tienes que aguantar 10 segundos en el aire. Pero hay personas que no han sabido aterrizar bien. Fijaros en esta imagen. Es que duele muchísimo. Es que duele, duele muchísimo. Bueno, esto que por cierto, mucha gente me ha preguntado. Black, ¿de dónde haces la misión? Yo la hice desde la torre de radio que veis a la izquierda. Está en el mapa de Jungle, el nuevo mapa de Danger Zone. Y bueno, yo supe aterrizar bien este CT. O bueno, este CT. Este modelo parece que no. Y bueno, vamos a hablar ahora de una cosa. Y es que hay un montonazo de gente que está diciendo que se debería quitar el voto de quiqueo. O sea, que eches a algún jugador de los servidores. Porque hay mucha gente troleando con esto, ¿vale? En este caso vamos a ver a Socks, que como sabéis es un jugador profesional de Vitality. Estaban diciéndole por el chat qué hace a que un jugador profesional está trajardeando en casual. Pero qué está pasando. Y hay muchos de vosotros que me habéis dicho que os han quiqueado. Y el problema de que os quiqueen es que, como digo, no cuenta la visión. Tenéis que volverla a repetir. No sé si lo habéis probado alguna vez. Pero en estos servidores de Deathmatch, Casual, etc. A la que tú pones a votar a quiquear a alguien, todo el mundo le da F1. No preguntéis por qué, pero todo el mundo le da F1 sin preguntar. ¿Qué os parecería a vosotros que esto sea eliminada? Porque en Casual, en Deathmatch, no se puede trolear mucho, ¿no? En fin, no sé. Quiero que me lo digas en los comentarios, por supuesto. Y hablando también de la operación, ya ha salido la moneda de plata. Os recuerdo que tenéis que completar todas y cada una de las misiones. Porque hay mucha gente que solo está haciendo las estrellas. Tenéis que completar todas las misiones para conseguir la moneda de diamante. En este caso, si habéis completado todas, tendréis 34 misiones. Y a la 33 os van a dar, por fin, la moneda de plata. Os recuerdo que a las 66 misiones son las de oro. Y a las 100 ya tendríamos la última moneda de diamante. Vamos a ver, por cierto, una filtración. Y es que ya han salido las misiones de la semana 6. Os las dejo aquí en pantalla. Os las traduzco. Conseguir 20 kills a pistolas en deathmash, en dustos. Conseguir 2 kills sin gastar nada de dinero en el modo de danger zone. Supongo que será con todo lo que te encuentres por el mapa. Conseguir 15 kills con la XM-1014, que es una escopeta en guardian. Mapa bank. Conseguir 12 rondas de pistola en competitivo. Esta para mí va a ser la más complicada. Porque, como digo, si solo consigues una, tendrás que jugar otro mapa. Las rondas de pistola, como sabéis, son muy aleatorias. Así que veremos. Lo bueno es que no pone ningún mapa. Así que podréis jugar vuestro mapa favorito. Conseguir 25 kills, que aún no se ha dicho en la misión. Aún no han conseguido esa filtración en el mapa de vértigo, guardian. Y por último, que está dado mucho que hablar, conseguir 100.000 dólares en casual. Esto va a ser... Yo pienso que con 3-4 partidas lo tendremos. Pero esta, sin lugar a dudas, va a ser la que más tiempo nos lleve junto a la de dos rondas de pistola. Por último, chicos y chicas, hay mucha gente que se está atascando en las misiones de guardian. Hay muchos novatos que estáis empezando y os parece extremadamente difícil. Os voy a dejar ahora mismo un vídeo para que sepáis cómo hacer frente a los CTs. Porque en este caso, chicos y chicas, hay dos formas de hacerlo fácil. Como veis, los CTs van directamente a rescatar el rehén. Y es que hay, como digo, los CTs solo van a hacer dos cosas. Uno, rescatar al rehén, ¿vale? Y la otra es cuando los terroristas tienen que plantar la bomba. Esa es su misión. Si el desafío de guardian os está resultando difícil, como digo, dejar que intenten coger a rehén. Dejar que intenten plantar la bomba. Y tú de este un lugar seguro los matas y así conseguiréis la misión mucho más fácil. De hecho, esta de Office es la que más problemas ha tenido la gente. Pero, como digo, son las dos formas más fáciles de hacerlo. Y hasta aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado. Decidme cómo vais con las misiones por los comentarios. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo y con ese pedazo de streaming y sorteo. Un saludo y hasta la próxima.